Muchísimas gracias por estar con nosotros, a toda la comunidad de Reina del Metal y también a puro maíz duro, yo soy tóxica y en esta ocasión estamos en el Monstruos del Metal Mexicano aquí en el Foro Norte con una de las bandas que ya se presentó y estamos en compañía de Arquetype, ¿cómo están chicos? Muy bien, gracias, muy contentos. Pues acaban ustedes de tener su participación en este festival, ¿cómo se sienten después de ya tocar aquí, que ya es la segunda vez lo que estaban comentando, ¿cómo se sienten? Pues realmente estamos emocionados, el Monstruos del Metal de 2013, la primera edición fue un parteaguas para la banda, fue una enorme plataforma, nos dio muchísima difusión y pues obviamente cuando nos invitaron a esta segunda edición, nosotros encantados y realmente fue un, esta fecha en especial costó viento, sudo y sangre, pero acá estamos y muy contentos. Bien, y los vimos ya como renovados porque también vimos que, cuéntanos sobre, ¿ya tiene nueva alineación y este es su primer evento o cómo, qué chisme nos van a contar de eso? A ver tú Pablo, ¿qué tal? Ahí es la indicada, es la indicada. Sí, tenemos un nuevo integrante, de hecho este es primicia para Reina del Metal. Es su debut, todo un guerrero a Randy, nuestro nuevo baterista, que pues tuvo acá la suerte, suerte y desgracia de que su debut fuera en Monstruos del Metal, ¿no? Un evento muy importante. Pues no te quejes, ¿eh? Entonces, que es una buena, es un buen evento. Entonces, ¿cómo te sientes ahora ya formando parte de Arquetype y que tú vienes de Black Bane, ¿no? Eh, sí, pues estoy contento y vamos a darle. Con todo y que después vienen otros festivales también importantes. Claro que sí, hay varias cositas en espera. Ahí va, bien. ¿Y qué nos cuentan también ahora del material que están trayendo ahorita? Este, ¿cómo les está yendo para presentar las presentaciones que han tenido? Bueno, ahorita, este, pues también por el cambio de alineación con, vaya, el baterista es una parte fundamental de una banda, ¿no? Tuvimos un pequeño retraso en las grabaciones, pero realmente seguimos viento en popa trabajando. Acá estamos con, hoy no pudo estar Santiago con nosotros, pero está nuestro productor. Por eso dices que el productor es el que venía. Entonces, el productor del siguiente disco es, entonces, es Paul Brad. Y, pues, cuando surgió este problema de que a lo mejor no podías presentarnos, es el salto al frente también para tocar el bajo con nosotros. Yo quiero formar parte hoy de Arquetype. Nunca es un mal momento para un wannabe, a un wannabe orión. ¿Verdad? Él es parte fundamental de Arquetype, es nuestro productor, con él grabamos las guitarras, está llevando toda la edición y súper talentoso. Además de su banda Cerberus, que si no la han escuchado, topenla. No, súper talentoso y es parte de Arquetype. Señor productor. Perfecto, y, pues, entonces, ¿cómo te sientes de estar produciendo esta gran banda, pues, como Arquetype? Pues, es, es, este, es un gran honor. De hecho, ahorita estoy empezando un proyecto nuevo. Es, este, un estudio de grabación. Llega por nombre Twilight Sound Studios. Y, pues, el, el debut del, del proyecto va a ser, va a ser Arquetype. El, el, el nuevo disco de Arquetype, es Ex Nihilo, el cual estoy grabando y produciendo. Y, pues, ha sido una, pues, es, todo un honor trabajar con músicos tan talentosos. Claro, claro. Y ahora que nos dicen, por ejemplo, de la música, ¿no? ¿Qué siente Arquetype que le está aportando a toda la, a la gente, o toda la, a la comunidad metalera con todo lo que les llevan? ¿Me repites la pregunta? ¿Qué siente Arquetype que le está aportando a toda la gente, a toda la comunidad metalera con su música? Bueno, en primera, no sé, nosotros sentimos, es, esto es como un sueño, o sea, nosotros queremos llegar a mucha gente, ¿no? Lo, lo más posible. O sea, todo es amor al rock y, y, pues, gracias a toda esa banda que, que nos apoya, que viene a las tocadas, que compra los discos. Esto, pues, es gracias a ellos. O sea, y nosotros nos sentimos, puta, súper afortunados de, de que lo que hacemos con todo el corazón le guste a la gente. Increíble. Es que también tienen colaboraciones con bastantes bandas, ¿verdad? Y que conocen a bastantes bandas. Por ejemplo, la otra vez te vimos en colaboración con Nuclear Chaos, entonces, sí que también por ahí siempre existe, pues, la mancuerna entre las bandas. ¿No? ¿Qué piensan de esto, de que las bandas se apoyan en unas con otras? Porque a veces una se que, ay, yo no le hablo. Entonces, ¿qué piensan de esto? Yo creo que hay en la escena nacional una cantidad increíble de músicos talentosos y, a veces, aportar ideas. Vaya, normalmente cuando tienes una banda termina todo en una sincronía medio familiar. Y, pues, siempre estaba padre, ¿no? Salir a otra familia y ver qué pueden aportarte y qué puedes aportar también para ellos. Claro, y ahí está la unión de todas las bandas metaleras, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué invitarían a la gente a ver su show? Así de que, ah, sí, nosotros fuimos a Arketab y ve a vernos, ¿por qué? Oh, pues... Ya me tocó la pregunta. Bueno, voy a contestar esto como yo veo la banda, pues, soy nuevo. Claro. ¿Cómo yo la veía? O sea, ¿los conoces desde hace mucho tiempo? Claro, sí. Ya había visto varias presentaciones. La verdad, me gusta mucho la banda, tiene mucho taque, funk. Y, digo, buen show, ¿sabes? Yo lo disfruté mucho, entonces, todos lo disfrutarán. Show garantizado, entonces, y por eso invitan a la gente a ver a la banda. Creo que algo que tiene mucho esta banda y que siempre hemos buscado, de hecho, ahora cuando estuvimos en búsqueda de nuestro nuevo integrante, fue no solamente tener la técnica o tener la capacidad musical, ¿no? De hacer las cosas. Yo creo que todo depende de la pasión que le pongas. Y eso es lo que sí... Hay ocasiones en las que por X o Y motivos hay fallas técnicas, hay fallas de cualquier tipo, pero lo único que siempre podemos garantizar al 100% es que vamos a entregar 110% de energía a todos nosotros. Allá está, y eso es lo que también vamos a estar viendo también en el Hell and Heaven, que también se van a presentar. Así es. ¿Qué tal? ¿Qué presentación nos espera en este gran concierto? En Hell and Heaven vamos a presentar el primer corte del nuevo disco. Esperamos verlos por allá para que escuchen lo primero, recién salido del horno. Pecado a Capital, que no hay al Hell and Heaven, a ver a Arketype porque traen material nuevo. Muchísimas gracias, de verdad, por esta entrevista y por contarnos lo nuevo que trae la banda. Esperamos ya encontrarnos en otros eventos, ya varios, ¿verdad?, que nos hemos encontrado, pero no teníamos la gran oportunidad de entrevistarlos. ¿Cuál es el último mensaje que le darían a toda la banda de Reina del Metal y de todos los medios y además de todos los fans que nos están viendo? A mí me gustaría agregar algo. Lo que van a presentar en Hell and Heaven es algo que, para toda la gente que sigue a la banda y le gusta mucho, es algo que nunca habían escuchado a la banda hacer. Es una combinación así como entre cumbia y mariachi. Algo interesante vamos a estar viendo hoy en el Hell and Heaven, ¿no? Claro, claro. Por eso dice Tel que está un show garantizado, ¿no? Entonces está... Arquetepesus, trópica. Hasta nuevo nombre, hasta nuevo nombre vamos a tener en el Hell and Heaven, ¿no? Como dijo el señor productor, van a ver algo diferente de Art of Life, no siempre nos habíamos manejado sobre una misma línea y esta vez quisimos innovar y proyectar todo lo nuevo que traemos. Ah, perfecto. Pues por último, denos todos sus links para que la gente también que no conoce, pues ahí lo sigan, por favor. Nos pueden encontrar en facebook.com diagonal archetype MX y ahí en nuestro band profile pueden descargar música de los dos discos de Art of Life. Y ya, y lo nuevo, a esperar lo nuevo, ¿no? ¿Cuándo es el estreno oficial? Aún no tenemos una fecha concreta, pero para hacer lanzo en el primer corte y el primer sencillo también saldrá de manera oficial en octubre. Pues pendientes de Arquetepes y de todos los planes que tenga la banda. Esto es Reina del Metal y también colaboración con Puro Maez Duro. Muchísimas gracias por estar por aquí. Nosotros seguimos en Monstruos del Metal Mexicano. ¡Gané! ¡Gané!